El primer congreso de cambio climático se realizó en la Universidad de Playa Ancha, encuentro organizado por el Consejo de Rectores de Valparaíso y cuyo escenario sirvió para conocer y debatir sobre investigaciones y trabajos que abordan la problemática del cambio climático desde diversas aristas. Una temática importante, tremendamente relevante para lo que está ocurriendo en la región, lo que está ocurriendo en el país y por supuesto en nuestro planeta, una temática transversal que queremos tocar desde las universidades con el rol importante de vinculación y en el cual queremos soslayar las problemáticas que son más potentes y que están ocurriendo en este momento y de qué manera desde la academia nosotros estamos enfrentando este desafío. Las exposiciones del evento se organizan en cuatro temáticas, fuentes de agua alternativas, estrategias de mitigación y adaptación, fuentes de energía e innovación tecnológica y estrategias de educación, salud y arte. Una de las actividades o acciones que queríamos hacer es justamente fue este congreso y que no fuera solamente academia, sino invitar a los territorios, a entidades gubernamentales, municipios, entonces es un congreso diferente, es un congreso gratuito que cambia y obviamente se inserta la academia versus la innovación, versus los territorios y las municipalidades. En el evento participaron académicas, académicos, investigadoras e investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Playa Ancha, Universidad de Valparaíso, Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad de Chile, entre otros, más expositores extranjeros. Nosotros llevamos tres meses como nueva administración y dentro de nuestra campaña fue uno de los temas que surgió como visión de futuro, cómo la universidad sigue contribuyendo a tratar de manejar, de evitar, de reducir los efectos climáticos y también trabajando en la responsabilidad que nuestros estudiantes van a tener en el presente y futuro en esta temática. Ahí nuestra universidad está súper comprometida con actividades como este congreso y también somos parte, por ejemplo, del Acuerdo de Producción Limpia y que esperamos que esto tenga su impacto no solo en las universidades que estamos adhiriendo, sino que en todo el país. El último proyecto que es transformar el Hub Ambiental como el Observatorio Ambiental Académico en la región de Valparaíso. Entonces voy a explicar un poco cómo nació ese proyecto y cuáles son sus objetivos, dentro de los cuales finalmente promover la cultura científica dentro de la región de Valparaíso y instaurar finalmente un monitoreo de los conflictos socioambientales, de la calidad de agua, de aire, de suelo, de los ecosistemas en la región en respuesta a todos los conflictos socioambientales que hemos escuchado últimamente. En el marco del primer Congreso de Cambio Climático se entregaron premios del concurso de tesis de interés regional del CRUV, que durante el 2022 estuvo dedicado a la misma temática, con el objetivo de estimular a las y los estudiantes de las universidades tradicionales de Valparaíso a realizar trabajos de investigación relacionados con medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. ¡Gracias!